David, como es viernes, dije, tengo que invitar a este personaje que está haciendo temblar con sus parodias a más de un político o política de nuestro país. Y me da mucho gusto saludar a Globolín Jackson, este hombre que con nariz roja y con maquillaje está haciendo temblar, le decía, desde Lili Tellez hasta yo, ya tú me contarás a quién, mi querido Globolín, estamos siempre muy ocupados, pero cuando me quiero divertir, cuando quiero soltar una carcajada, pongo tus parodias, parodias y a maestro, felicidades, qué buen trabajo estás haciendo desde también tu trinchera independiente. ¿Cómo te va, Globolín? ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Pues un placer, primero agradecerte la oportunidad de estar aquí en tu canal, que es un sueño ya hecho realidad, y pues nervioso, primero nervioso, pero ahí se me quedé quitando los nervios y echándole ganas a las parodias, echándole ganas, poniendo mi granito de arena para mi país, apoyando a mi presidente y lo más importante, apoyando a esa transformación, poniendo mi granito de arena con mis parodias y pues aquí estamos, ya llegamos hasta tu canal. Oye, a ver, Globolín, ¿de dónde sale esta idea de, como payaso, parodiar a los políticos? Porque me imagino que el hombre detrás del payaso debe de tener también su visión política, sus ideas, y se las has contado al oído al personaje, al payaso. Pues, cuéntame de cómo surge esta idea. Mira, yo tenía mi canal de YouTube, pero no subía nada, nada de contenido, excepto mis eventos que tenía, tenía como 200 suscriptores, algo así, y yo empecé a ver todo lo que le hacían al presidente, que lo atacaban diario, como las tres locas, mis colegas, las tres payasas del Senado, lo ofenden diario y los otros colegas ofendiéndolos diario, y un día empecé a hacer unas parodias en mi canal de TikTok, y de repente, un día me dice un colaborador mío, oye, ya tienes un video en YouTube que tiene casi 300 mil reproducciones, dije, ¿cómo? En YouTube, le dije, no, es que yo no subo nada en YouTube, y entonces me metí y era otro canal que había ganado mi parodia de TikTok, y la subí a su canal de YouTube y se le disparó, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vámonos a YouTube, y a raíz de eso empecé a hacer parodias a toda esta gente que le tira diario, que miente diario, que diario denosta, que diario le agrede a nuestro presidente, nos agrede a nosotros con la manera tan absurda. ¿Cuál fue la primera parodia? ¿Cuál fue la primera parodia, Globolín? Fue la de Kenia, creo que fue una de Kenia. ¿Kenia López Rabadán? La caballona, yo le puse la caballona. Pórtate bien, Globolín, pórtate bien. Y me dijeron que es sin censura, dije, bueno, voy, voy, voy. Le pusimos así la caballona y hago parodia a lo que ellos hacen en el Senado, porque ella no va a poner ninguna propuesta, no va a proponer nada, nada más va a gritar, va a mentir, a seguir la línea que le dicta el señor de los ojos bonitos. Ah, cabrón, ¿y ese cuál es? El señor que está así como, que es que tiene los ojos bonitos porque uno me da el otro. El señor X. No, no quiero decir su nombre, se vaya a enojar, porque tampoco. Oye, a ver, a ver, regresemos en la historia. Tú hacías eventos para niños, para adultos, eventos a domicilio, tenías un lugar en donde te, cuéntame un poquito de ti para llegar a hablar de política, pues, para entender de dónde surge Globolín Jackson. Sí, de hecho todavía me dedico a eso, en la ciudad donde radico. Hago eventos infantiles, shows de adultos, de todo lo que nos contraten, pero... Y no te han mentado la madre, los padres de los niños por... Ah, tú eres el que hace las parodias de mi Lili Telles, de mi Kenia López Rabadán. No, porque eso solamente lo hace Ine Gabriel, ella solamente lo hace, no, yo no. Yo no llevo, yo no llevo mi sentir político, mi preferencia política a los shows, porque a mí me contratan para ir a dar un espectáculo, no me contratan para ir a hablar de cierto político, de política, entonces... Deberías de darle clases a Nagabriel. Se llama Ine Gabriel, es Ine Gabriel. Oye, oye Globolín, y bueno, me imagino que tus amigos, tus familiares han de haber dicho, estás loco, ¿cómo te vas a meter a la política? ¿No te ha afectado de alguna manera en tu chamba, en tu quehacer, como payasito, esto de entrarle a los trancazos políticos? Fíjate que yo siento que es muy poco, es muy poco. Lo que pasa es que el show que yo desempeño, digo, no está bueno ni está malo, nos mantenemos en un nivel aceptable con la gente. Y repito, voy a lo mismo que hace Ine Gabriel, yo no llevo una política al show. Yo voy a los eventos, hago mi show y todo ese rollo. Y fíjate, voy a decir algo, a lo mejor nadie, no me la van a creer, pero soy de muy pocos amigos, de muy pocos amigos. Y los que tengo, pues casi son muchos afines a Andrés Manuel. Y tengo uno que otro que sí es, tengo uno que es panista a morir. Que no quiero decir su nombre, se va a enojar Don Julio, pero sí nos peleamos cada rato. Oye, o sea que podemos decir que, o no, que Globolín Jackson es un payaso 4T, 4T. Sí, claro, completamente, completamente, obradorista, obradorista, que no se confunda, obradorista. Oye. Yo sigo a Andrés Manuel desde hace muchos años, se me hace el mejor presidente que yo he visto. Al César lo que es del César, yo había visto una que otra parodia en redes, pero es a través de Rafa Herrera, y le mando un saludo al querido Rafa Herrera. Ah, pues Rafita. Que nos empezamos a meter más en tus parodias. Y ojalá algún día también te animes a que sean parodias sin censura, pero bueno, ya será harina de otro costal, mi querido Globolín. Pero... ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Bueno, ya estás igual que Rafa, quieres regresar, pero ¿de a cuántos millones? Dice. Ah, ya soy sencillito, yo me doy con los tacos de canasta. Tacos, tacos. Se nota, se nota. Sí, bueno, lo que pasa no es que estoy gordito, estoy blindado, es diferente. O como diría mi tía, mi tía Silvia, o mi tía Úrsula, no es que estemos gorditas, mijo, es que estamos enfermas de la tiroides. Oye, a ver, ¿quién te escribe los guiones? ¿O son segmentos que haces espontáneos? ¿O cómo surge esta idea? ¿O ves algún desfiguro de un político y dices, esta merece una parodia? Fíjate que qué buen punto, qué buena pregunta, porque muchos me dicen, oye, me encanta el guión que acabas de escribir, pero digo, ¿cuál guión? El de la parodia de hacer título, yo no escribo absolutamente nada, todo es improvisado. Yo previamente sí me chuto el video de a quien voy a parodiar, me lo chuto unas tres veces para más o menos ver toda la estupidez que acaban de decir, y en base a eso yo ya le meto de mi cosecha. Pero nunca escribo nada, yo nada más somos dos personas aquí en mi canal, que es un colaborador mío que es el que me graba, y yo, somos dos personas únicamente. Entonces, el colaborador me dice, tres, dos, uno, a grabar, pum, play, empiezo mi mente a volar, a volar, a imaginar y a crear y a crear, pero todo es improvisado, pero sí previamente yo ya vi un video de quien voy a parodiar, y ya nada más lo transformo de manera políticamente chusca, para que la gente se informe, y no vomite al ver lo mismo que está diciendo la persona original, ¿no? Oye, a ver. De esa manera que sea más llevadero esto. A ver que ya me sacas de encima al pinche pelón gomis y te avientas una parodia de ese cabrón, ¿no? Oye, aquí tenía unos lentes, me los dejó la otra vez, pero ya sé. Oye, ¿y hay alguna parodia que digas, esta me quedó chingona, esta me sentía a gusto haciendo la parodia, no sé, Lili Tellez. No, qué asco. Qué asco. Una que me haya gustado, fíjate que ninguna, ¿eh? O sea, parodiar estas lacras, este. Las sufres. No es algo agradable, no es algo agradable, pero creo que me, bueno, la que me puede gustar más es la de Ciro, Ciro Gómez Deadpool. Esa es la que me puede gustar más. Digo Deadpool porque ya ves que le dieron casi 700 mil balazos y no le pasó nada, entonces. No seas cabrón, no seas cabrón, no te burles. Bueno, bueno, o sea, él dijo, él dijo, él dijo que no le pasó nada, entonces. Oye, a ver, a ver, ¿las sufres las parodias en lugar de disfrutar? Sí, la que sufro mucho, te lo juro, y eso lo juro por Dios, por mis suscriptores, que me da asco hacerla, es la de Carlos Kakarraki, me da asco esa persona, o sea, es un tipo nefasto, es una, bueno, yo creo que lo que vas y desechas al baño le queda corto, pero sí es de las que no me gusta hacerla, pero tengo que hacerla porque es un, es un, ¿qué te puedes decir? O sea, digo, tú los conoces más que yo, y yo tan solo verlos en pantalla me da un asco, ahora, para odiarlos, peor, pero pues dicen, como ahí dicen, ¿no? alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Aprovechando que no está Toño, creo que ya, ya se fue a su casa, a ver que ya te avientas una paro, ¡Ah, Toño, ¿cómo estás? ¡Toño! Perdón, Toño, yo estaba diciendo, fui ya de Toño a entrevistar a Globolín Jackson, te quiero mucho, Toño, eres lo máximo. Igual, y pues muchos saludos a Globolín. ¿Y Toño, cómo estás? Le decía a Vicente, que pues ya que estamos aquí, bien, en la parodia, ¿por qué? ¿Por qué no te saques una parodia, pero no sé de Vicente o de mí, a ver qué tal? No, no, ¿qué va a decir de nosotros? No, no, no. De Vicente está fácil, ¿no? Nomás compro unos lentes, los hago trizas y listo. Bueno, y mientras una que otra madre. También, también, se puede, se puede. Pero no, ustedes no, de hecho me han dicho, hazle una parodia al presidente, digo, oye, soy payaso, no, tonto, o sea, ¿cómo que escribo a parodiar? No, digo, no, al presidente se le respeta, y muchos me han dicho, paro, paro, no, ¿cómo crees? Aunque es algo chusco, no, no, jamás, ni chusco, ni respetable, al presidente se le respeta, y punto, o sea, él no lo tocamos absolutamente para nada. Oye, a ver, las mentes maestras de Sin Censura, del proyecto que se viene, dice, Globolín Jackson en Sin Censura Nocturno todos los viernes, ve sacando cuentas, mi querido Globolín, porque a mí se me hace que le gustaría mucho a la audiencia de Sin Censura, tu humor tan, 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 tan especial, mi querido Globolín, iba a decir, porque a los que paro ya seguramente han de inventar madres, se han de, les ha de generar mucho chorrillo, pero sí, ojalá que las agendas se, se, se puedan empalmar, se puedan hacer funcionar, mi querido Globolín, y sobre todo que sepas que somos admiradores de tu trabajo, algunas cosas no estaremos de acuerdo, en algunas cosas a lo mejor, no, pensaremos diferente, pero lo importante es que le pierdas el, le hayas perdido el miedo a expresarte, y creo que esto, no te lo he mencionado, que huevos los tuyos, porque poniendo en riesgo incluso tu chamba, tu carrera como payasito, te has animado, a decir las cosas que dices en tus parodias, eso no es fácil, sobre todo porque sé que vives, en terrenos conservadores, en terrenos panistas, mi querido Globolín. Sí, sí, de hecho me han dicho, oye, ¿por qué no le haces una parada a tu gober? y digo, la misma, soy payaso, no pen tonto, o sea, hay que saber los caminos que uno pisa, y mucha gente me lo ha dicho, ¿no? ¿Qué valor tienes de hacer esas parodias? ¿No tienes miedo a perder tu chamba? y digo, pues ya perdimos casi la mitad del país, hoy lo estamos recuperando, ¿qué más podemos perder? o sea, no pierdo nada, ¿no? Al contrario, he ganado mucho, muchos suscriptores, muchos amigos, mucha gente, este, que valora mi trabajo, y en los shows de repente, hace poco me pasó un evento, que se me acaban viendo como unos 6, 7 chavos, ¿no? Entonces yo soy unos señores, terminamos el show, mi staff recogió todo, y yo así como temeroso, les dije, ¿sabes qué rápido se meten al coche? y el del Uber, y yo, en cuanto me paguen, me fuga, y ya se me acercaron dos, y ching, y yo, y yo, bueno, a ver qué pasa, me dicen, si eres tú, ¿verdad? Le dije, el de las parodias, le digo, sí, no manches, y me empezaron a abrazar, y o sea, yo digo, wow, o sea, que, que, nunca pensé que esto llegara a pasar, de hecho fui yo a la marcha de, de presidente, la, la, la que convocó hace tiempo, y yo le decía a mi gente aquí en León, yo voy a México, pero yo creo, que voy a dar una que otra foto, no es para tanto, te lo juro que, o sea, foto, foto, la gente me gritaba, me abrazaba, me besaba, o sea, y todo ese cariño, yo lo veo ahí, entonces, ese trabajo ha rendido muchos frutos, y lo seguiré haciendo, hasta que se me permita hacerlo, porque es un país libre, nada, que hay un dictador, aquí no hay ningún dictador, ningún comunista, los dictadores son ellos, los comunistas son ellos, pero, pero bueno, o sea, tienen que echarle la culpa a otro, como típico, típico, ¿no? Pero muy orgulloso, y muy, muy feliz de lo que estoy haciendo, y seguirle para adelante, echarle para adelante, este, pues no me queda de otra, Vicente, ya me metí en este tren, Oye, ya que estamos hablando de eso, ¿en algún momento te ha pasado por la mente decir, puta, a lo mejor estoy en el negocio equivocado, yo haciendo show para niños, y debo de ser un payaso para adultos, ¿no te ha pasado un, por la mente, dedicarte a hacer shows para adultos, y que no se malentienda, para adultos es precisamente esto, que a lo mejor para un niño, pues no, no es tema, ¿no? Pero ¿no te ha pasado por la mente? Sí, de hecho, de hecho hago shows para adultos, y uno de mis sueños, este, era presentarme en bares, este, porque, y hago shows de ese tipo de nivel, te voy a contar una anécdota, en la ciudad de Colima, Colima, trabajábamos para un partido político, no quiero decir el color, pero soy un mercenario de esto, entonces, ni modo, ¿no? Te contratan, pues vas y trabajas, y trabajé en una, en una, en una plaza de todos, que le llaman la Almoloya, la Almoloya, no, algo así, y trabajé alrededor de, de cárcel, güey, no, estaba adentro, pero ya salí, trabajamos alrededor de nueve mil personas, un evento, para adultos, entonces, este, y ese siempre ha sido mi sueño, de, de llevar este, mi espectáculo, a, a niveles, este, a otro nivel, no un tipo, digo, no, no, no quiero, este, regarla, pero un tipo, brincos dieras, a, a un tipo, este, chuponcito, pero ya eso, ese tipo de niveles, porque si hemos hecho shows para adultos, con muchísima gente, entonces, una vez un comediante, le, le pedí un consejo, y me dice, es que tienes que perder el miedo a la gente, le dije, bueno, está bien, no, si nueve mil gentes, no me espantaron, imagínate, que más, pero sí, sí, de hecho, ese es mi sueño, ya, de dejar, este año, trabajar lo que se tiene que trabajar, y el próximo año, entrarle a los shows de adultos, de adultos, únicamente, exclusivamente de adultos, ya. A lo mejor te llevas una sorpresa, imagínate, das un, una, un show, en, así, en un congalón, y te encuentras al papá, el otro día, en la fiesta del niño, pero bueno, así pasa, así pasa. sí me ha pasado, pero yo, pues, no sé, soy un caballero, no tiene memoria. De palo, de palo, de palo, oye, por cierto, tienes ejemplos a seguir, o, o, o eres, fan de alguno de estos, payasos ya consolidados, en el, en tu gremio, en tu, en tu industria. No, fíjate que no, yo creo que el, el mayor fan que tengo, soy yo mismo, y a quien quiero superarme, es a mí mismo, día con día. Soy mi, mi mayor reto, este, entonces, no, que yo tenga un fan, no, 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 me gusta cómo trabajan varios payasos, de los que acabo de mencionar, hoy en día, que el señor Brincos está, en los cuernos de la luna, me gusta su trabajo, hasta cierto punto, ¿no? Este, pero, no, no, mi mayor, este, fan soy yo mismo, quiero superarme día con día, y sé que lo voy a lograr, tengo el talento, tengo la capacidad, entonces. Tu propia competencia. Sí, sí, claro, sí, porque si yo me pongo a ver, mucha, mucha gente, es que él es mi competencia, no, es que yo no tengo competencia, no seas arrogante, no seas arrogante, es que yo soy mi propia competencia, yo tengo que vencerme a mí mismo, día con día, yo no tengo que preocuparme por el de enfrente, por el de la luna, y cada quien que haga lo suyo, ¿no? Mira, yo tengo otros datos, yo tengo otros datos, mis fuentes me dicen, que tú tienes un payaso al que admiras, Brozo. El de Brozo, ¡chamacos! Oye, pues me da mucho gusto poder conversar, hemos, cuántos meses intentado comunicarnos, yo tengo que admitir que, siempre ando del tingo al tango, y le digo, Globolina ahí te marco, y ese pinche te marco no llega, y te ofrezco una disculpa públicamente, creo que te la mereces, y quiero que sepas que aquí admiramos tu trabajo, que estamos al pendiente de lo que haces, ojalá que, que, que a ti también te guste sin censura, y que ojalá algún día podamos, hacer algo juntos, porque veo todos los mensajes que están entrando a nuestros chats en vivo y en directo, y la gente, la gente aprecia lo que haces, Globolín, y, ya me están mentando la madre, porque dice, ¿cómo quemas a Globolín con lo de Brozo? o no lo compares, te digo, te siguen mucho, y, sobre todo, están muy conscientes, esa es la opinión mía, y esa es la opinión de muchas personas, que estás del lado correcto de la historia, y que hablas con la verdad. Sí, la prueba está aquí, o sea, si estuviéramos del lado incorrecto, imagínate cuántas mentadas de madre no nos llevaríamos, cuántos insultos, cuántas cosas, y no, la verdad que no, o sea, el cariño de la gente, como le dijo nuestro presidente, amor con amor se paga, ya lo viví yo, y espero vivirlo el 18 de marzo, otra vez en el Zócalo, si las condiciones se dan, si alcanzamos ahí, la meta para los viáticos, los vamos a lanzar, y otra vez no me voy a sentir el cariño de la gente, entonces, ¿estamos en el lugar correcto? Claro que estamos en el lugar correcto, queremos una transformación, queremos un mejor país, y entonces, aquí estamos, aquí estamos, y aquí vamos a seguir. Dijiste viáticos, y me acordé de Raimundo Rivapalacio, que dice que, ese francotirador, ese enviado especial, que fue al juicio, de García Luna, en el Palacio Nacional, así te van a decir, a ti, los que no te quieran, tus odiadores, o que ahora te conozcan, porque yo tengo muchos odiadores, y que te vean, en la concentración del Zócalo, van a decir, es, es, le enviaron dinero, de Palacio Nacional, para que viniera, como pan. pinche payaso, cuando te paga el presidente, creo que te equivocaste, de veterinaria, o sea, si vienes aquí, por tu vacuna de la rabia, tengo el paquete, tengo el de la rabia, y tengo el de las dos de cumbias, así es que, váyase para allá, a seguir las ganas, vámonos, es lo normal. Pues nos vemos acá, en la Ciudad de México, o qué onda. Va, va, primeramente Dios, ahorita si se llegan a dar las condiciones, va, va, nada más estamos esperando juntar 150 mil dólares, que eso es para los viáticos, este, porque me pienso que en un hotel, de medio pelo, también no soy tan, tan, tan fascineroso, en un hotel que cueste, creo que la noche cuesta, 150 mil pesos, algo, no sé, algo sencillo. Cálmate, a la Racky, cálmate, X Gonzales, cálmate. Dice mi tío la Racky, comparte esta carta, para que todos la compartan, en todas sus redes sociales, ay, jodes. Nascido. Sí, espero que se den las condiciones, mi Vicente, y estar allá en la ciudad de, no, no, no lo pongan, no te hay papel. Pero sí, ojalá se den las condiciones, para estar allá, este, saludarte personalmente, agradecerte este gran espacio, que me acabas de abrir, y este, y pues estar con la gente, estar con la gente. Y como siempre, amor con amor se paga. Claro. ¿En dónde te pueden seguir apoyando, mientras llego a la cifra, que me acaba de pasar tu apoderado, para que te vengas a formar parte, de la familia sin censura, ¿en dónde te apoyan? ¿En dónde te demuestran cariño, las personas que aprecian, tu labor y tus parodias, mi querido Globolín Jackson? Pueden seguirnos en mi canal de YouTube, que es Payaso Globolín Jackson Oficial, y en mi página de Facebook, igual Payaso Globolín Jackson Oficial, ahí este, nos pueden seguir, y pues, qué más, muchísimas gracias por tanto, por tanto cariño. Arroba Globolín Jackson Oficial, en Twitter, Globolín Jackson. en Twitter no tengo, ¿eh? Ah, ¿no? No, no, no. ¿Te están, te están ganando el mandado, cabrón? ¿A poco sí? Bueno, Globolín Jackson Oficial en YouTube. En YouTube. Ah, bueno, muy bien. En Facebook, Payaso Globolín Jackson. Bueno, cuando vengas a la Ciudad de México, te voy a llevar ahí por las lomas, para que saludes a, a, a Cacarraqui, y cumplas el sueño de, de conocer a, a tu némesis. Ja, 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 me llevas para saludarlo, porque, si lo extraño mucho. Ja, te mando un abrazo, mi querido Globolín, y gracias por llegar a esta cita, éxito, y, y lo mejor, lo mejor para, una persona que se anima, a seguir sus convicciones, le duela a quien le duela, y le pese a quien le pese. Con la pena, pero así es, la verdad tiene siempre que vencer. No, agradecido contigo, Vicente Salón, con tu equipo de trabajo, que muy amable me invitaron, este, y la verdad, pues valió la pena, ¿no? Porque me dice, te marco en una hora, y esa hora se volvió en un mes, y yo le decía a Rafi Terrera, le digo, oye, ¿qué onda? No, tú tranquilo, no, sí, las cosas se van a dar tiempo al tiempo, y mira, aquí estamos contigo, y con tu equipo de trabajo, entonces agradecido con todos ustedes, y a la orden, ustedes me dicen, ¿sabes qué? que formemos parte de este programa, adelante con muchísimo gusto, yo encantado, encantado, y un saludo a todos tus suscriptores, a todos los que me siguen, un saludo, este éxito, es de todos mis suscriptores, gracias a ellos estoy aquí, entonces, agradecido con todos ellos. Muy bien, pues te mando un abrazo, y estamos al pendiente, acá nos vemos en la Ciudad de México, cuídate mucho, es Globolín Jackson, el payasito Globolín Jackson, quien está haciendo a llorar, a muchos, a muchos conservadores, a muchos panistas, a muchos de estos golpeadores, del presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido.